Tres hombres encapuchados incendiaron una vivienda ubicada en la calle Cerro de la Cruz del Arroyo Jabalines en la colonia Genaro Estrada. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar y a reportes policíacos, los hombres llegaron al parecer en un yeta blanco e ingresaron a la vivienda para prenderle fuego. Todos los muebles de sala, cocina, comedor y recámaras se quemaron, así como una motocicleta que se encontraba en el interior. Al lugar llegaron los bomberos para sofocar el fuego, pero prácticamente ya había consumido todo. También arribaron policías y efectuaron la búsqueda para dar con los responsables, pero no lograron localizar ni detenerlos.